Hoy se cumple un mes de que nos subieron tres puntos porcentuales al IVA, de forma temporal, del 12 al 15%, y de forma definitiva, al menos un punto porcentual. En la gente de a pie que trabaja el día a día nos preguntamos, ¿dónde está la seguridad que se ofreció a cambio de pedirnos más impuestos? Y estamos en el derecho de exigir seguridad, porque son cientos de millones de dólares que se van a recaudar a partir de este primer mes, estamos fin de mes. Ya el gobierno ya tiene los recursos. Y la justificación de subir el IVA, con el apoyo de todas las bancadas, si aquí no vayan a decir que no, que yo no apoyé, que yo me opuse en la Asamblea, no. Todos, todos allanaron el camino para que esta decisión se tome por el Ministerio de la Ley, como quien dice, ¿no? Todos miraron a un lado, se hicieron los locos, todas las bancadas, organizaciones políticas de la Asamblea Nacional. Y han de venir a decir, no, yo me opuse al incremento del IVA. No se opusieron. Tuvieron la oportunidad de oponerse, sí, pero no se opusieron. Pero bueno, como ya estamos pagando más impuestos, ahora nos toca pedir más seguridad. ¿Dónde está la seguridad que ofrecieron? También se enojan por eso, porque exigimos seguridad. Estamos pagando más impuestos. Todo está caro. Todo se ha elevado, como lo habíamos advertido, y muchos sectores en este país lo advirtieron. Todo sube con el incremento del IVA, aunque por ahí decían que no, que los productos de la canasta básica no van a subir. Vayan al mercado y comprueben. Todo está caro. Todo está caro. Y bueno, ya estamos pagando más impuestos. ¿Dónde está la seguridad? Siguen asaltando buses, siguen asesinando gente en lugares públicos. Lo único que no han existido en la cantidad que se registraba en el gobierno anterior fueron los motines carcelarios. En algo se ha controlado el tema carcelario, aunque ya tuvimos un motín hace, o el mes pasado me parece que fue, en la penitenciaría del litoral. Pero yo sigo viendo a los policías que siguen pidiendo gasolina, llantas, y que siguen sobreviviendo del aporte que otras instituciones les dan. Yo no veo un patrullero nuevo que ha llegado acá, a Zamora Chinchipe. No veo que se ha anunciado la construcción de una nueva UPC. No he visto, no he visto, no sé, o si estoy equivocado, me corrigen los señores policías y militares, si ya les dotaron de nuevos chalecos, armamento, cascos, vehículos. Pero bueno, a un mes de que entró en vigencia el IVA al 15%, lo que estamos pidiendo es resultados en el tema seguridad. Algunos dirán, es que no se implementa de un día para otro. ¿Cómo que no? Si en campaña dijeron que al siguiente día que ganen todos los candidatos, recordemos los debates. Y si nos olvidamos, se quedan guardados ahí en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Veamos, el debate presidencial de segunda vuelta. Porque del primero, pues tampoco nos hemos de acordar, pero ahí todos ofrecían seguridad. Seguridad. Y en el de segunda vuelta, pues los dos candidatos finalistas, candidato y candidata, la prioridad era la seguridad. Entonces, ya van para seis meses. ¿Quién ganó? La opción que ganó y quien apoyó mayoritariamente al pueblo, vamos para seis meses. ¿Dónde están los resultados? Vea, nuevo bus de la cooperativa Aloja ha saltado. Ayer, tres de la mañana, en el límite entre Loro y Azuay. Ayer, tres de la mañana, en el límite entre Loro y Azuay.